Sonino Chimpa, todos los chalos forever, para el Guayo, para Samona Yeli, Picanal Borrego, el Albi, Fuerte Chalqui, una y dos, para el Borras, Perros Callejeros. Nos venimos a reportar con el Chicón de la Noche, todos los chamacos Zamba, Adictos Luz, para la Habana de Lopaluca, Puebla, el Mon, el Nahual, el Puma, el Pluma, Bunda y el Matus, Puebla, Brink, el Sol, Restrenese, para los chamacos Alegres, son la reina de la noche, ya presentes, Picanal, famoso Kiss, para los Amor, la Sandy, para la pequeña Alexandra, siempre con Sonino Chimpa. Todos los chulos en el Alto Barrio de Puebla, para el Chispa, para el Chiquilí, el Chochokipi, el Chochopipis, para el Vesayo, es el Chamaco, todos los barrios de Puebla, Bunda de la Libertad. Copetes Rubios, el Increíble Samurai, Barrio Guadalupano, el famoso Luqui, Toda la Perra Vida, Samurai. En el Hospital nacimos, en la calle nos conocimos, todos los chamacos locos así nos pusimos, para el famoso Perro Tiger, para el Niker, Dalgy y el Pikachu, para el Diego y el Pachón, Picanale, Gopla, Rubio Barbosar, para la hermosísima Emily, la famosa Vianney, el famoso Chelelo, aquí en el cielo, Alfredo, el famoso Anibales, porque venimos y desmadremos, después nos vamos perros y allequeros, así nos nombramos, el famoso Juanjo, para el Chaba y el Pelón, el Aarón, vengan a hacer los famosos Chus, el famoso, y los poderosos de la cumbia. Venga, tamorcito, saludo, vengan, tamorcito, para la Francis, para la Chappies, para la Secre, mi canal, Casa Blanca, Santa María, y Seyuca, Sierra de Carnaval, va a ser Roddy, Cairo, próximamente, venga el barrio, venga el barrio, uno, dos y tres, el Barrio Roy, pero otra vez, venga en el Chato, el Mara, para el Abuelo, el Aarón y el Chino, venga en el Lancuache, y el Mambam, el Ocho, el Cachasbol, van a Burgomano, Chucho y el Borrega, puro de corazón, son los chimpas, 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 porque lo prometido es el barrio, y la deuda por mi barrio, barrio Viper, con los chimpas de corazón, van el perro mucho, el mocho Chucho, el Bambam, van a, el Tlacuache, Sammy, Nano, para el Conchasbalo, el Bola, el Abuelo, el Chato y toda la banda, vengo, de cañas verdes, con ritmo, van a, el Ejico, traigo esta cumbia, Freddy TV, pasando por cada, venga en el Rojas, que me pide, que toque la cumbia, dángale la cumbia, papi, en la paquetola, bailes, en la paquetola, ahí va, en la paquetola, bailes, en la paquetola, venga para el sonido Casablanca, y su esposa ya que, todos mis incorregibles, escucha, sonido Bucanero, voy con el Chimpa primero, sonido Casablanca, ahí va, ahí va, para todos los vatos locos, San José Zumba, La Bella, Balón de Aciente, El Vico, para Hermosa, para Carlos, Bonta que Calambres, el Juanito Spinky, el Galletas y Suyuca, esa noche contigo de corazón, el tambor, 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 son el rey, son el rey, escucha, y los poderosos de la cumbia, anele para el Pachoncito del sabor, pica un beso, y lo guata, ahí va, ¿cómo dice? Escúchalo, Suena la corriente Esa noche San José Osumbo Puebla Nelson El poderoso Escobar Venga para el señor Gabriel Y su sonido Casablanca Para mi carnalito Un sonido impactante Le gusta con el procesador Nueva era en Nueva York Un sonido Casablanca Para Don Roberto Pasando por Cartagena La gente me pide Venga el Kiko Perea ¿Dónde está el Kiko? ¿El Kiko Perea? ¿Cómo dice él? Acábala El tema de las cañas Échate las luces silenciado Me ganan el Romas El Borrego El Cordero que quita el pecado del mundo Esa es de Borrego Tenla pa' que tola Bailen Tenla pa' que tola Ya se va a acabar, ¿eh? Tenla pa' que tola Bailen La cumbia de las cañas Pa' que tola Cose Es Kiko Martínez El Kiko Martínez Se va a acabar Doña Chapis Y el Casablanca Allí en el Gabacho El tema que se llama Las Cañas Verdes Los Cerraras Los Cerraras Llegas De la Cumbia Los Cerraras Los Cerraras El Cumbia informe Gracias por ver el video.